Asprocán patrocina este programa. Bienvenidos a este tiempo que cada semana en Canal 4, Tenerife y Canal 11, La Palma, digamos al mundo de la agricultura, la ganadería y la pesca. Es una apuesta que hacemos desde los servicios informativos por poner en valor el sector primario, sus hombres y mujeres y todo lo que ello genere. De ahí nuestro compromiso y nuestra creación de conciencia, de compromiso, de llevarnos a la mesa cada semana 7 productos, 7 sabores para los 7 días de la semana. Estaremos poniendo en valor lo que aquí se produce porque estaremos comprándolo de aquí y el dinero queda aquí, no se va a otro sitio, no se va fuera, generamos riqueza. Estaremos poniendo en valor esos productos, nuestro queso, nuestra carne, nuestras papas, nuestras lechugas, nuestras flores, pero también estaremos poniendo en valor a nuestros agricultores, hombres y mujeres, nuestros hombres y mujeres del mundo rural. Estaremos dignificando el noble oficio de ser agricultor, ganadero o pescador. Si queremos de verdad a nuestra tierra tenemos que, bueno, pues consumirlo aquí. Dice el refrán que somos lo que comemos. Si de verdad somos lo que comemos, pregunto, ¿somos canarios? Y si somos canarios y somos lo que comemos, ¿de verdad comemos lo que somos? Una pregunta para reflexionar. Hoy vamos a hablar del plátano, del plátano porque además recientemente ha estado en la Fluid Attraction, es la feria más importante de Europa de frutas y hortalizas en la capital de España, pero también se acerca la temporada de Navidad de Reyes fin de año y es una temporada en la que bajan las frutas y las hortalizas al consumo de plátano, sobre todo porque los colegios y porque se va más al turrón y los mazapanes y los polvorones, pero también por la visita que recientemente realizaba a Canarias y a Tenerife el comisario de Agricultura de la Unión Europea, Dacia Anciolo. Allí estuvo Asprocán a través de su presidente Santiago Rodríguez para plantearle una serie de propuestas del POSEY, de un POSEY que ahora se va a modificar y que a muchos, bueno, pues todos reclaman coger todo lo que puedan de una tarta. De una tarta, que bien es cierto y hay que decirlo, donde a lo largo de la historia cada uno ha hecho su trabajo y sin querer adular absolutamente a nadie, a nadie se le escapa que desde 1993, cuando entró en vigor la Organización Común de Mercados del Plátano, o sea, cuando entramos en la OCM, desde ese momento los plataneros se han unido, han formado un frente común, han elegido una sola voz y han defendido sus intereses en Canarias, en el gobierno de España y en la Unión Europea. Quizás por eso tienen lo que tienen, porque se lo han ganado a pulso. Otros, pues han estado haciendo otro tipo de gestiones, otro tipo de trabajo y otro tipo de historia. De todo eso vamos a hablar con el presidente Andrés Procán, que a su vez es presidente del empaquetado de plátanos Coplasil, que es donde nos encontramos en plena actividad. Presidente, gracias por dejarnos ocupar su tiempo y su agenda en un día, en una jornada de trabajo. ¿Cómo van las cosas, presidente? Bueno, van bien, este año va bien la cosa y como tú bien decías, lo de la feria y todo salió bastante bien. Estamos muy contentos con lo que es la feria. Creo que las cosas salieron decentemente bien y a nivel de año y de año agrícola, pues la verdad es que no nos podemos quejar. Entiendo que los agricultores este año hemos tenido un verano como, yo creo que históricamente, de los mejorcitos de los... Yo no recuerdo un verano así, tan bueno como este año. Después hubo un pequeño bajón a finales de agosto, pero ahora el mercado se ha vuelto a recuperar. Está en unos precios bastante, yo creo que bastante decentes. Y de cara al futuro, pues no sé, a lo mejor posiblemente en diciembre tengamos algún problema, porque siempre son fiestas de Navidad y siempre se ocasionan problemas, indiferentemente de la marca que haya, ¿no? Pero ahora mismo la marca y las previsiones de marca es en torno a los 6 millones de kilos, lo cual yo creo que este mes de octubre y noviembre vamos a tener un mes moderadamente tranquilo, ¿no? O sea que los agricultores contentos, los planteles sobre todo, porque además este mes de verano no ha habido pica. No, no, esas otras. Yo, hombre, yo creo que para la... Sobre todo para la gente que está esclavizada y que tiene que producir en verano, este verano ha sido un verano para ellos y me alegro por ellos, creo que ha sido bastante bueno para ellos, ¿no? Bueno, económicamente el año va a salir bien, ¿entonces? Sí, entiendo que la media general va a ser un año, un buen año, ¿no? Aunque hemos bajado la producción con respecto a la anterior, tenemos alrededor de unos 16 millones de momentos de kilos menos producidos, pero bueno, siempre que se produce un poco menos, pues rebunda en mejores precios y eso es lo que hay, ¿no? Pero la presión ha estado mal, la media del plátano a cómo se ha pagado más los 51 céntimos de la ayuda europea. 35, 50, no, 35, no le pongas más porque... Entonces son alrededor de 34, 35 céntimos de ayuda, sí. ¿Y la media del precio en Península cómo estaba? Pues no sé, yo ahora mismo de media no te sé decir, pero yo entiendo que en Península sí podemos hablar de una media de 80, 90 céntimos el año completo, creo que salga eso, no tengo los datos reales ni sé, pero yo creo que más o menos por esos precios sí puede salir, ¿no? Azprocán ha estado presente en la fruta logística, no, la free attraction en Madrid recientemente, pero antes de hablar de la free attraction, por situar también a nuestros telespectadores, la free logística que se celebra en febrero en Alemania, además en la defensa de ese logotipo o de ese indicativo de origen, que es como un producto de la región ultraperiférica, de la región Ruppel, región ultraperiférica. Hablando de ferias, ¿de qué le sirve a Azprocán como organización de productores? ¿Estar en Alemania cuando allí, bueno, se ha intentado introducir un poco el plátano como elemento un poco exquisito, como fruta exquisita o estar en la península? Sí, pero en Alemania, por ejemplo, hablando de Alemania, Azprocán va a Alemania porque hay una campaña en lo cuanto es la divulgación y la promoción del logo Ruppel, pero ese logo Ruppel no solamente favorece a lo que es el plátano, si favorece también a todos los productos que salgan de estas regiones nuestras ultraperiféricas y que vayan con destino a Alemania, ya sea tomate, sea flore, sea lo que sea, o sea, yo creo que promocionamos lo que es el símbolo Ruppel. En cuanto a España, pues bueno, Azprocán en sí no gana nada, porque Azprocán, como tú bien sabes, no comercializa frutas, si no son las OPP, pero Azprocán yo entiendo que es nexo de unión entre todas las OPP y todas las OPP allí en el stand de Azprocán tienen su despacio, sus sitios reservados para que ellos a su vez con sus receptores en península y con quienes deseen, se sienten, entablen conversaciones, es un momento, un acercamiento con todos nuestros receptores en península que pasan por el stand y es bonito estar allí todo el sector unido y recibiéndoles y dándoles una acogida, ¿no? Y cada uno pues hará sus negocios y su forma de vender. Azprocán sabemos que no vende, pero entiendo que como nexo de unión entre todas las OPP, entiendo que tenemos que estar allí y ya no solo como Azprocán, sino como marca plátano de Canarias, que es nuestra fortaleza en el mercado peninsular, ¿no? Azprocán lo que hace es marca plátano de Canarias. Nuestro compañero Lucio Hernández ha preparado un reportaje que veremos en los próximos días de la Fluid Attraction. ¿Su valoración este año, mejor que otros años, más presencia, más competencia? Bueno, nos gustó este año, sobre todo yo hablo por mí, porque yo la verdad que fuera vi muy poco, sé que la feria era mucho mayor y estaba bastante bien, pero lo que es el stand de Azprocán, yo particularmente, la valoración mía es muy positiva, más con respecto a los socios, yo creo que también teníamos un mejor posicionamiento, estábamos en la nave central, estábamos junto con otros socios que pertenecen a la asociación 5 al día y estábamos todos agrupados y la verdad es que tuvimos, sobre todo el jueves, fue un día de visitas bastante, bastante importante, ¿no? Y, no sé, vi la gente participando, usando el stand, estando allí y la verdad que venimos bastante satisfechos. ¿Y para el agricultor que cada día se levanta aquí en las galletas, en el sur de Tenife, o en San Andrés y Sousa, en La Palma, o en Portonao, o en Gran Canaria, o en Buenavista, o en Garachico, ¿esto de qué sirve? O sea, ¿de qué sirve estar allí? ¿Qué gana el agricultor con esto? Hombre, lo que gana es que nuestro mercado principal y particular es el mercado peninsular, o sea, yo creo que ir allí, promocionar nuestra marca Plátano de Canarias, cualquier agricultor donde va a vender en la península, promocionar y hacer fuerza a su marca, entiendo que tiene todas las vías y todos los caminos abiertos para poder seguir vendiendo y vender cada vez mejor. O sea, la competencia que tenemos con la banana, cada día va siendo superior, los aranceles cada día están bajando, cada vez entra banana a menos precio y más cantidad, y eso es nuestro gran contrincante, y entonces hay que hacer nosotros actos de presencia porque nuestro mercado principal es el peninsular. La banana estaba también allí, ¿no? Estaba, estaba, por supuesto, la banana no puede faltar, pero afortunadamente la gente prefiere Plátano de Canarias y la verdad es que de eso tenemos que sentirnos bastante orgullosos de que, bueno, medianamente lo hemos sabido hacer bastante, bastante bien. Y además es bueno también porque nuestros receptores, nuestros compradores, también nos dan cierto caché, categoría, el estar y mostrarnos a lo demás, y el estar en un tú a tú con la banana, ¿no? Desde luego, desde luego, porque no somos inferiores. No, 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 yo creo que en sabor y tal somos muy superiores, pero bueno, eso es un valor que siempre hay que estar ahí, hay que tener presencia porque la memoria es bastante fragile y desde que la dejes de hacer unos años, entiendo que la marca se puede venir abajo, ¿no? Así que ser hincapié todos los años, todos los años entran en el consumo y en el mercado nuevas generaciones que son las que van a ser la sexta de la compra, y eso es una cuestión de seguir haciendo hincapié en todo eso, ¿no? Y que la marca siga y se siga manteniendo fuerte. ¿Le estamos manteniendo el tipo, presidente, en el territorio peninsular? Porque hasta ahora, desarrollando el 30%, está la banana en alguna zona. ¿Estamos manteniendo el tipo? Sí, 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 más o menos los porcentajes siguen igual, a veces varían, pero no porque nosotros perdamos cuota de mercado, sino a veces también porque nuestra producción baja o desciende y el hueco que nosotros dejamos, pues lo ocupa la banana en esos momentos determinados, ¿no? Pero estamos manteniendo el tipo y los porcentajes más o menos se siguen manteniendo en un 65, 70, 30, 70, 30, estamos por ahí más o menos, sí. Y las campañas que se han hecho en los colegios, el apoyo de 5 al día, ¿eso está dando resultados? Sí, hombre, todo lo que se haga en pro de lo que es el plátano en el Canario y promocionar su marca y su nombre, yo creo que es positivo, ¿no? Y eso está dando resultados, por lo menos ya mantenernos, es que hay que darse cuenta que es eso, que la banana cada vez entra más y a menor costo. O sea, la otra semana, hace dos semanas, estuve en Bilbao y había oferta de banana en verde a 40 céntimos y eso entre nuestros plátanos que están a lo mejor, ahora mismo pueden estar sobre el euro en verde, pues es un diferencial bastante importante y aún así que la gente siga prefiriendo plátano de Canarias, yo creo que es de agradecer y es de sentirse orgulloso con el trabajo que se está haciendo. Y además de cuidarlo. Y de cuidarlo, claro, claro, claro. Y eso como estaba, en calidad, en imagen, aquello de que estamos produciendo el plátano que de verdad le gusta conducir, consumir a la madre de casa o a la madre de casa, el que va... Sí, yo creo que sí, hay oferta y hay peticiones de compra para todos los gustos, ¿no? Hay zonas en España donde prefieren a lo mejor un plátano un poquito más largo, otros los prefieren un poquito más corto, pero yo creo que en Canarias y además ya sé que muchas fincas están volviendo otra vez a lo que es el cultivo tradicional de la pequeña nana y todo eso hace que... Yo creo que sí, estamos adaptados a la demanda que tenemos en la península. Hasta ahora no conozco de alguien que diga, pues no, ese no lo quiero, sino reciben más o menos lo que tenemos y lo están vendiendo bastante bien. ¿Y diciembre cómo se va a presentar? ¿Puede haber un bajón, no? Bueno, en diciembre siempre hay freno por el tema de las fiestas y los turrones y los regalos de Navidad. Entonces, este año tenemos a favor de que el puente de diciembre que es de la Constitución, pues creo que el festivo es viernes. Entonces, tienes una semana completa de ventas y no te para lo mismo que cuando tienes los festivos en medio de semana, ¿no? Entonces, yo creo que en esa semana más o menos está solventado. Después de Navidades creo que sí que cae un martes. Ya esa es más complicada, pero vamos a ver cómo... Si la marca nos ayuda y si no tenemos excesiva producción, pues yo creo que la solventaremos medianamente bien. También estamos pensando en sacar allá promociones en grandes cadenas para incentivar el consumo y a ver si somos capaces. Y con todas esas medidas, pues, un poco aliviar lo que es la época de Navidad, ¿no? Presidente, lo que sí es cierto es que junto a todo ese trabajo, ese trabajo que se está realizando del consumo, aquí se está también haciendo un trabajo importante. Y ustedes vienen desde hace mucho tiempo pidiendo subvención al transporte para, de alguna forma, estar en igual de condiciones. Subvención que no llega, ¿no? Bueno, ahora mismo creo que no va a... ni llega ni va a llegar porque viendo los demás como los tolan... ni se le espera. Porque viendo el recorte que han sufrido los tomateros donde tenían un 70 y se le han bajado un 20, a ver qué nos va a tocar a nosotros. Entiendo que no. Pero bueno, ya que me da pie a esto, también digo que, bueno, cada uno ha tenido las subvenciones que ha luchado y ha tenido y ha querido conseguir y ha podido conseguir. Y todos nos hemos ido en la misma línea. El plátano, pues, nunca ha percibido uno que es una subvención al transporte, mientras que otros susceptores sí. Ahora que se la hayan quitado, pues, entiendo que eso no dé pie para que ahora se ataque al plátano para quitarle algo de la parte que tenemos nosotros de subvenciones. Yo de ese tema quería hablar, aprovechando su presencia, ante las cámaras de este programa, en Nuestra Isla Tierra Adentro. Porque, además, por dejarle claro a los telespectadores una serie de cosas. Los datos están ahí, o sea, no es demagogia. Es cierto que si los plátanos no estuvieran, porque en este momento es el único producto agrícola que se exporta al territorio peninsular, lo que importamos, importamos el 90% de lo que consumimos, más otros productos de bienes de primera necesidad, ropa, zapatos, muebles, etcétera, coches, etcétera. O sea, eso nos costaría un 10% más. Hombre, lo que sí hay que entender es que, por ejemplo, el plátano es el 60 o el 60 y tantos por ciento de todo lo que se exporta aquí en Canarias. El plátano es el 60% de las exportaciones. Entonces, todos los contenedores que nosotros usamos para subir la mercancía son contenedores que se utilizan, a su vez, para bajar productos refrigerados, productos de primera necesidad, ¿no? Entonces, yo creo que estamos contribuyendo bastante en que esos contenedores no tengan que subir vacíos. Y en un estudio reciente de la universidad se ha dicho que de no existir esa corriente de subida y bajada, pues los precios aquí en Canarias, en lo que es el IPC, se incrementaría hasta en un 0,5% el coste de la vida, ¿no? Y creo que hace el... Es un dinero, ¿eh? Es una montaña de dinero. Entonces, creo que el plátano está haciendo una labor para toda la sociedad canaria bastante, bastante importante. Que en los sectores económicos no se le ha reconocido. No, para nada. Entonces, bueno, en eso sí estamos un poquito dolidos, que no se nos reconozca eso, porque es que es la realidad, es la verdad. Que además es el único producto agrícola que en esa cantidad se exporta a la península, porque aquí se exportan flores, pero van a Europa, o se exportan tomates, pero van también a Inglaterra principalmente. Sí, no solamente que se exportan, pero también van en otros medios de transporte que para nada se usan en lo que es la bajada. Los tomates alquilan sus barcos y van en bodegas, pero van a Europa o van a tal, pero esos no aportan nada en la bajada, porque esos no traen, no vienen unidades de carga hacia abajo. Las flores irán en avión, irán en otros medios de transporte, que tampoco hacen que nada fluya hacia abajo en lo que es repercusión en el coste, ¿no? Entonces, yo creo que el plátano es el único producto que hace ese aporte a la sociedad. Eso lo tengo claro. Posiblemente si no existiera el movimiento que hay de... ...el plátano, tampoco existirían algunas navieras. Muchas de ellas, a lo mejor existiría una, porque una tendría que existir, pero lo que sí está claro es que esa y las demás desaparecerían, muchísimas de ellas. O sea, si no fuera por el plátano, eso está clarísimo. Estamos hablando de una producción... El peligro que corre es que también quedarte con un monopolio, pues claro, cuando te quedas una sola a ver qué precio va a poner y a ver qué precio fijará para esa bajada donde tiene que subir todos los contenedores, los barcos vacíos. Claro, porque hay que decirlo que los plataneros exportan sus plátanos, al menos en más de dos navieras. Lo que antes era Transmediterránea que acciona. Estamos en OPDR también esta arma, o sea, tenemos... ...que yo sé para mí esta arma, esta OPDR y esta acciona. Y esto quiera que no, también que... Es una competencia, o sea, nosotros competimos para obtener los mejores precios, ellas quieren transportar para nosotros, se esfuerzan en dar los mejores precios y eso hace también que el transporte se frene y no baje. Si se queda en manos de una sola, pues fijará el precio que la naviera estime oportuno para no perder. Y hay su beneficio también a los que bajan, a los que importan de la... Seguro, 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 porque si no el transporte se les va a encarecer una barbaridad. ¿Y por qué cuesta tanto entenderlo en la sociedad? ¿Por qué no se ha explicado? ¿O por qué no se quiere entender? Pues la verdad es que no lo sé, porque la opinión generalizada, la opinión... ...piensa que los plátanos somos los niños bonitos, que no trabajamos, o que trabajar y mantener una finca no cuesta, y cuesta una barbaridad. Y nosotros, pues prácticamente todo lo que recibimos, tanto de mercado como de ayuda, lo empleamos para producir, o sea, los costos de producción y lo que es el manipulado aquí en un empaquetado están disparados, y entonces sí recibimos dinero, pero a su vez es como si lo reinvirtiéramos, lo reinvertimos en gastos de agua, lo reinvertimos en insumos, lo reinvertimos en fitosanitarios, lo reinvertimos en cartón, lo reinvertimos en transporte hacia la península. O sea, al agricultor, pues prácticamente no le queda sino un poquito para vivir, que también lo necesita, eso está claro. También hacer una finca es una inversión, y ahora mismo no da la rentabilidad que cuesta una finca si tú vas a ver lo que te dejan los plátanos, estoy completamente seguro. Hay algo que a mí me cuesta también, o sea, no entender que no lo entienda el pueblo, y que no lo entiendan algunos sectores. Uno que ha seguido desde que entramos en la Unión Europea, cuando se empezó a trabajar en la modificación de la UCM del plátano, que ha tenido la oportunidad de estar en Bruselas, en los cambios de la UCM, siendo ministra de la Ollora de Palacios, que ha estado en encuentros europeos en París, o en Lisboa, o en Madrid, que es uno que conoce todo lo que se ha trabajado, desde Leopoldo Cólogan, los distintos presidentes de Asprocán, en estar ahí, en una voz única, no se quiera reconocer ese trabajo, porque hay una cosa, un hecho evidente, si ustedes tienen lo que tienen hoy, es porque ha habido una voz única, y porque han ido pasito a pasito, y convenciendo los organismos competentes, tanto en los gobiernos sucesivos de España, como en la Unión Europea, la realidad del sector platanero en Canarias. Sí, sí, eso es una, y también yo creo que porque hemos sabido, o por lo menos ha habido la visión en el sector, de ir en la dirección, que ahora mismo nos da la razón que hemos ido en la buena dirección, ¿no? Aquí se han dado muchísimos pasos, pero los que yo no estaba, pero los que estaban en ese momento tuvieron la visión de que había que formarse, de que había que unirse, de que había que fortalecer las OPPs, hay que entender que aquí, antes de la UCM, veníamos con 70 y tantas entidades, después cuando empezó la UCM, pues se pasaron a 24, seguimos trabajando en ello, ahora mismo afortunadamente somos 6 OPPs las que estamos en toda Canarias, y quieras que no, se ha ido concentrando la oferta, y yo creo que eso nos ha hecho fortalecer, han tenido visiones los que estaban de unirnos todos en Afrocan como única voz, a la hora de ir a negociar. Hemos tenido la visión de ir a Bruselas, y unirnos con todos los productores europeos, para ir con una única voz a ir a pedir a Bruselas, que es la PEP. Entonces, todos esos pasos es los que han hecho que ahora tengamos lo que tengamos. Entonces, yo no entiendo por qué después de un trabajo de tantos años, y ahora que se vengan a dar cuenta los subsectores aquí, porque a partir del 2007, casi porque la UCM tendría que desaparecerse, nos ha impuesto pertenecer al POSEI, que nosotros no queríamos estar en el POSEI, y parece que ahora, después del 2007, es cuando se dan cuenta que el sector platanero está recibiendo una subvención. El sector platanero lleva con la subvención desde el año 93, y si estamos puestos ahí, es una ficha que ya venía consolidada, y que ha pasado al POSEI. Lo que no entiendo, como por parte de algunos subsectores, ahora quieren darle más mordidas a fichas. Es una ficha que la ha conseguido el sector, porque ha sabido trabajar, ha trabajado en la línea correcta, hemos invertido una cantidad de dinero bastante importante en obtener esa ficha, porque hemos tenido gente en Bruselas trabajando, porque hemos tenido un lobby, llámese como lo que sea, se ha hecho en el buen sentido. Hemos apostado por el sector, creo que como colectivo es el único sector que tiene un seguro agrario colectivo financiado 100% por los agricultores. Como sector yo creo que es el único que tiene una marca reconocida como Plátano de Canarias, y que todos los años estamos haciendo importantes donaciones, dinero, aportando dinero para tener una campaña publicitaria bastante adecuada y seguir potenciando la marca. Y además que esa marca, perdón el inciso, presidente, tiene su identificación geográfica protegida. Esa es otra que iba con ello, o sea que también hemos luchado, y aparte de eso no solamente tenemos la marca, sino que la queremos proteger aún más, y ya por ejemplo tenemos la indicación geográfica protegida, aprobada a nivel nacional como carácter transitorio, y estamos a la espera en el transcurso de este año que la obtengamos ya a nivel europeo, como IGP. Y no nos podemos también olvidar de lo que el Plátano ha significado en el movimiento socioeconómico de estas islas, porque ustedes por ejemplo han significado todo lo que es el riego del Plátano desde el riego Amanta, antiguamente, en distintas zonas, nos vamos a indicar ahora donde agua se perdía, que se han ahorrado más del 40% de agua que se perdía, por riego por goteo, por riego por aspersión, y eso ha sido mucho dinero, mucho dinero que ha quedado también en empresas. Es que hay que conocer la historia de lo que es el Plátano, o sea, yo me acuerdo cuando yo vine aquí a esta zona que casi todos los ahorros que nos daban el Plátano los invertíamos en acciones de galería. Hemos sido capaces de, lo que tú dices, ahorrar agua. Hemos ahorrado agua no solo para el sector agrario o sector platanero, hemos ahorrado agua para el sector turístico que se ha beneficiado del ahorro nuestro a la hora de producir, pero los que han invertido en hacer los huecos y las galerías hemos sido los agricultores, que se ha beneficiado toda la sociedad de ese agua. O sea, yo, es que la verdad, no entiendo cómo se nos puede tener tanta cosa al sector agrario y al sector platanero, es que yo creo que ha aportado por esta tierra como, yo diría que como ningún otro subsector. O sea, hemos hecho una apuesta por toda la sociedad. Ha fallado, presidente, que en algún momento, porque eso también somos conscientes, que se quiso incluso invitar a los tomateros a unirse, a hacer una gran federación de productores agrícolas de Canarias para que hubiera una sola voz. Quizás a lo mejor también algún político también se metió por medio por aquello de que divide y vencerá. Bueno, tengo referencias de oídas. Yo, como usted comprenderá, en esa época no estaba, pero sí sé de, de que me lo han comentado, que a los tomateros se les dijo, se les brindó la oportunidad de ir de la mano de los plataneros y formar todo, y porque ellos, un frente común, y que fuéramos a Bruselas unidos como todo el sector, tomatero y platanero. Y en ese momento, pues, ellos estimaron que no era el camino adecuado a seguir, vieron otra manera de ellos luchar por su lado y nunca fueron con nosotros, ¿no? Nosotros apostamos por Europa, por ir directamente a Europa, y bueno, como yo le decía antes, ellos se han beneficiado de ayudas, de ayudas estatales, de ayudas al transporte que nosotros nunca hemos tenido, y en ese momento de no tenerlas, nunca hemos ido contra ellos para decir, yo quiero parte de tu ayuda al transporte, que yo no la tengo. Yo creo que cada uno tiene lo que ha luchado en tener y lo que ha podido conseguir, pero con su trabajo, no con el trabajo de los demás. Presidente, ¿qué impresión le causó Dacianzolo? ¿Usted cree que se llevó la decisión aprendida? Porque el mensaje lo dejó claro, únanse, todos. Bueno, el mensaje no pudo ser más claro, ¿no? O sea, yo estoy satisfecho porque nos ha puesto como ejemplo de cara a todos los demás. O sea, lo que nos dijo es que nosotros, como su sector, que éramos el más organizado que estábamos, que éramos el único que habíamos hecho más o menos bien su trabajo, que habíamos potenciado una marca, que teníamos una marca, que teníamos una IGP reconocida por la marca, y en ese sentido, y más o menos lo que nos dijo es que tutelásemos a los demás para que los demás caminasen en el mismo sentido que está caminando el plátano para que medianamente, o sea, para que les pudiera ir muchísimo mejor, ¿no? Lo primero que hay que hacer es potenciar una marca y reconocer una marca. Tú, de igual a igual, nosotros, si no fuera por la marca plátano de Canarias para competir, de igual a igual por la banana, la península, pues lo tuviéramos crudo, ¿eh? Bueno, ya hubiéramos desaparecido, eso también lo tengo claro. ¿Ustedes piensan hacer alguna ofensiva porque los paperos se están moviendo, los viticultores, los tomateros, ¿ustedes piensan hacer alguna ofensiva? ¿Cree usted que Cielos no necesita más información de la que se le dio en Canarias? Bueno, Cielos también lo que dejó claro es que, por ejemplo, que la ficha y posee no se iba a tocar, que eso estaba consolidado, por lo menos durante estos siete años que están ahora 14-20, y lo que también dijo que la potestad del reparto lo iba a tener aquí el gobierno de Canarias. Lo que sí yo entiendo, yo como presidente de ASPROCAN y espero que los demás agricultores me sigan o por lo menos estén de acuerdo con lo que digo, es que yo pacíficamente no me voy a dejar quitar parte de mi ayuda y que nos tendremos que movilizar, nos movilizaremos, eso lo tengan claro, pero desde luego no puede ser que aquí todo el mundo a pedir y ahora se hable de reparto justo de la ayuda y que sea equitativo, no, 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 para nada, o sea, si me entiendes, el sector del plátano no le ha pedido a ningún subsector para obtener lo que tiene y lo que ya tiene consolidado y que ahora se venga a hablar del trabajo tuyo, de tu esfuerzo, que se reparta de forma equitativa, pues bueno, si vamos a repartir de forma equitativa, hay muchas cosas en Canarias que hay que repartirlas equitativamente, no solamente las subvenciones. Más cuando se ha hecho un trabajo a lo largo de los años que es un trabajo importante. ¿Usted es optimista? Yo creo que sí, yo sí lo soy, pero lo soy por naturaleza, y entonces esa es mi forma de ser y no voy a cambiar, pero lo que sí tengo claro es que nos defenderemos como gato panza arriba y que lucharemos por lo nuestro, eso no le quepa ninguna duda, ni a la sociedad tampoco. Tampoco lo dudo. Presidente, llevamos muchos años en Canarias hablando de paro, y llevamos también tiempo, y muchas veces muchos políticos hablando de que la agricultura, que apenas producimos un 10% de lo que consumimos, que hay mucho terreno abandonado, ¿la agricultura está recuperando gente del paro? ¿O no hay? No, tampoco. Yo no lo sé, algunos sí estarán, pero la agricultura lo que pasa es que tiene muchos fallos y muchas patas cojas, o sea, puede recuperar gente a lo mejor, pero como negocio yo no la veo, es muy difícil entrar, de venir de tal y ponerse a producir, hay muchos subsectores que yo sé que lo están pasando mal, y que el gobierno, alguien tendría que tomar medidas para proteger más lo nuestro, como usted bien dice, y también creo que por parte nuestra de todos los canarios, en la medida de nuestras posibilidades, hay que incentivar el consumo de lo que producimos aquí en Canarias, o sea, y eso daría pie a que más gente entrara en lo que es la agricultura, porque si tú siembras o produces cualquier cosa y tienes salida y lo vendes y la gente lo acepta y lo compra, eso da pie a que más gente se meta. Es un círculo, esto es un círculo. Es un círculo, o sea, ahora si tú produces y no puedes vender, pues la gente por desesperación abandona, o sea, no puede ser, y entonces yo creo que ahí sí tiene toda la sociedad canaria parte de responsabilidad y en apostar por lo nuestro, yo desde luego estoy convencido. Y abusando, abusando de la amistad y una pregunta cacciosa, no, no, no la vea con, no le estoy poniendo aceite bajo la cacara al plátano. Y usted que es presidente de una cooperativa, ¿por qué han fracasado tantas cooperativas en terrorismo? Usted ve, Cogarmen, Tejina, no vamos a nombrarlas, ¿por qué cree usted que? Mala gestión, demasiadas aspiraciones, pocas previsiones, falta de profesionalidad. Pues no lo sé, yo no voy a hablar de los compañeros, lo que sí digo es que cuando fracasan entiendo que, no sé si es mala gestión, pero a veces parece como deja de, y la bola se les va haciendo mayor, o no la han sabido, han ido gestionándola por otros cursos y se han metido con embolados que ahora no son capaces de solventar. Muchas promesas políticas que no se cumplen. A lo mejor se han dado, se han dedicado a darle crédito a los agricultores y los agricultores cada vez han ido desapareciendo y ahí le han quedado sus muertos, y entonces, pues no lo sé. Pero no es fácil dirigir. No es fácil dirigir una cooperativa. Nosotros, bueno, aquí afortunadamente estamos bien y espero seguir así, pero tampoco tenemos esas grandes aspiraciones ni nos hemos vuelto locos con las construcciones. Esta construcción está desde el año 87 y así está, y lo que se ha hecho es modernizarla interiormente, lo que es toda la producción, el paletizado y todo eso, pero después en obra tenemos las que tenemos, no hay más. Y el plato no va tanto, hay tanto rico, como dicen los platos. Yo quisiera verlo, pero yo la verdad que aquí por lo menos los desconozco. Serán en otras zonas que yo desconozco, pero desde luego en estas zonas ricos aquí veo pocos, aquí lo que veo son gente trabajadora que está luchando de sol al sol para mantener sus producciones y para traer el mejor producto aquí a la cooperativa y que cada día entiendo que les cuesta más producir, porque lo que sí tengo claro es que los anticipos que dan las entidades bancarias cada vez se piden más, se piden con más antelación y eso es seña del agricultor no pide dinero para tenerlo en el banco, o sea, lo pide por necesidad y sé que es así. Entonces, cuando eso se hace quiere decir que cada vez obtenemos menos rendimiento de lo que son las producciones. Y además hay un dato, un dato que los datos descontables están ahí, si no existiera la ayuda europea, llámela ahora ayuda a poseer, pero la ayuda compensatoria por pérdida de renta, como perfectamente se define, el plátano no podía subsistir. No, 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 pero ya no es que no existiera en su totalidad, es que si nos quitan parte de la ayuda, hay sectores aquí en Canarias y zonas que desaparecían inmediatamente, eso lo tengo clarísimo. O sea, esta zona nuestra de aquí que cuesta producir una barbaridad, que los costos de agua están por las nubes, yo creo que de Canarias es la zona más alta que tiene el precio del agua, a nosotros si nos quitan parte de la ayuda, estoy seguro, no crea que se lo digo porque no es demagogia, estoy seguro que muchos de los productores aquí abandonan, eso lo tengo claro, entonces si lo que quieren es ver desiertos en Canarias pues que quiten ayuda, pero que no nos las vamos a dejar quitar así, lo va a morder, hombre, con uñas y dientes. Presidente, que haya una buena cosecha y que termine bien el año como ha ido, porque al menos ha terminado con tranquilidad. Lo triste de todo esto, y además le digo con sinceridad y con cariño, es que cuando hay pica algunos ponen el grito en el cielo, pero digo, y cuando no hay pica ¿se han preocupado de incentivar a que las cosas se hagan bien? No, 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 solamente se acuerdan cuando, dice que se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena, y el momento que parece que todo va mal es cuando tienes dos semanas de pica, pero después el resto del año nadie dice nada ni nadie comenta nada, ni hay nada que hacer, o sea, se acuerdan de hacer las cosas cuando las cosas van mal, pero cuando están bien, aquí nadie aporta nada, bueno, y si alguien aporta algo, son disparates, que no cuentan ni con el sector, sino que se acuestan esa noche, piensan, son iluminados, entonces, oño, tengo esta idea, pues la voy a trasladar, pero tampoco consensúan con el sector a ver si es verdad que la quieren, sino ellos van por libre. Y además esa iluminación ni en la finca la aplican. No, 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 total, eso es así, también es así. Presidente, muchísimas gracias. Venga, gracias a ustedes, venga, gracias. Agro Cabildo Semanal, servicio de información del Cabildo Insular de Tenerife, destinado al mundo rural, periodo del 25 al 31 de octubre de 2013. Ayudas y subvenciones en vigor. Ayuda al cultivo de la papa, plazo abierto hasta el día 31 de octubre. Consulte en su oficina de extensión agraria más próxima. Avisos fitosanitarios. En el cultivo de la papa. Las condiciones de los días pasados indican que el riesgo de mildiu o chamusca en papa es alto, por lo que se recomienda que mantenga protegido su cultivo. Asimismo, se han observado parcelas con presencia media-alta de pulgones, por lo que se aconseja observar la presencia de enemigos naturales y, en caso necesario, aplicar un tratamiento fitosanitario. Próximas actividades agrarias. Curso Bienestar animal en el transporte. Entre los días 4 y 8 de noviembre, de 4 y media a 8 y media de la tarde, en La Laguna. Organiza COAG Canarias. Precisa inscripción. Jornadas Acercamiento a la agricultura ecológica. Otra agricultura es posible en el noroeste de Tenerife. Entre los días 5 y 7 de noviembre, de 10 a 1 y media, en la Oficina de Extensión Agraria de ICO de los Vinos. Jornadas Diversificación de la economía rural. Nuevos yacimientos de empleo y servicios de proximidad. Día 7 de noviembre, de 9 a 12, en el Exconvento Santo Domingo, La Laguna. Precisa inscripción en el Gabinete de Promoción y Desarrollo Local del Ayuntamiento de La Laguna. Recomendaciones de riego. En Platanera. Los datos están expresados en litros por semana y planta. En el Valle de Huimar, 93 litros en invernadero de malla. En Las Galletas, 124 litros en cultivo al aire libre y 100 en invernadero. En la zona ADG, 126 litros al aire libre y 101 en invernadero. En Alcalá, 126 litros. En Buenavista del Norte, 116 litros. En Los Hilos, 109 litros al aire libre y 89 en invernadero. En la zona, La Guancha y Co de los Vinos, 99 litros. En el Valle de la Orotava, 89 litros. En la zona, Punta Hidalgo, Valle Guerra, 113 litros en cultivo al aire libre. Y 91 litros en invernadero. En Tomate. Los datos están expresados en litros por metro cuadrado y día. Para cultivos entre 15 y 30 días desde el trasplante, en San Juan, 1,6 litros, el Río, 1,3 y la Maleza, 1,3 litros. Para cultivos entre 30 y 45 días desde el trasplante, en San Juan, 2,2 litros, el Río, 1,8 y la Maleza, 1,9 litros. Para cultivos entre 45 y 60 días desde el trasplante, en San Juan, 2,6 litros, el Río, 2,2 y la Maleza, 2,3 litros. Y finalmente, para cultivos con más de 60 días desde el trasplante, en San Juan, 3,3 litros, el Río, 2,6 y la Maleza, 2,8 litros. De su interés. Emprende en el medio rural. Asesoramiento en el inicio y puesta en marcha de empresas. Infórmate en tu oficina de extensión agraria y desarrollo rural más próxima. Este espacio ha sido subvencionado mediante el eje 4 del Plan de Desarrollo Rural de Canarias 2007-2013. Pueden seguirnos en las redes sociales Facebook, Twitter, en el blog Medio Rural de Tenerife o en la web www.agrocabildo.com donde podrá también suscribirse al boletín Novedades para recibir la información en su correo electrónico. Esto es una información del Área de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo Insular de Tenerife. Bienvenidos, nos encontramos con un nuevo capítulo de la serie técnica de Asprocán y en esta ocasión estamos con Miguel Rodríguez Serrano, agente de extensión agraria del Cabildo Insular de Tenerife para hablar del tema de deshijado. Miguel, ¿por qué es tan importante el deshijado en el cultivo de platanera? Bueno, el deshijado después de la operación del riego de la fertilización probablemente es la operación más importante en el cultivo de la platanera porque con ello vamos a determinar el momento de aparición de la fruta, el momento de corte y que si conocemos un poco del mercado el momento donde la fruta va a valer más dinero. ¿Cuáles son las claves de un buen deshijado? ¿Cómo eliges un buen hijo? Bueno, para elegir un buen hijo nos tenemos que acercar a la planta y ver un poco la misión de los hijos de los retoños que tengan. Lo que tiene es que hay que intentar que al cabo de cinco o seis años volvamos al lugar original donde sale la planta. Es decir, esta es la cabeza de la bisabuela, esta es la cabeza de la abuela, esta es la cabeza de la madre y esta es la cabeza del hijo. Y ahora nosotros tenemos que hacer que este nieto vuelva a colocarse aquí al cabo de cinco o seis años y de esa manera no vamos a romper el marco de plantación y siempre le vamos a conseguir de que el el riego y la fertilización de esa planta sea igual para toda la finca al mismo tiempo que mantendremos la finca alineada. En esta planta que está aquí se pueden ver los tres hijos que tiene más o menos una planta de platanera. Esto es un hijo del anillo inferior, un hijo de fondo. En la parte de aquí detrás está el hijo de Teto se llama que nace entre la tierra y la parte superior de la tierra y después un hijo de los de arriba que se puede dejar como hijo sucesor aportándole tierra o no. Y esto es como una hélice que van saliendo los hijos desde abajo hasta arriba y va subiendo y a medida que la planta crece les iremos dejando unos otros. Lo fundamental en un buen deshijado es el momento en que se deshijan los hijos. Es decir, cuando nunca debemos deshijar una planta platanera es en los meses de invierno, en los meses de finales de otoño invierno, porque es cuando la planta ha dejado de emitir hojas, ha dejado de emitir raíces nuevas y entonces un corte con la barreta en los hijos le supone un daño muy importante. Entonces, esas operaciones hay que hacerlas antes en otoño y a partir de la primavera, que el momento en que las temperaturas empiezan a subir, la emisión de las hojas se acelera y cada vez van saliendo más hojas cada mes y van saliendo más hijos. Miguel, quizás las dos preguntas más importantes son los momentos apropiados para deshijar y el criterio para elegir un buen hijo. Para un buen hijo el hijo bueno es el del anillo intermedio, el hijo del que le llaman de teto y para empezar a deshijar lo fundamental es salirse del invierno, es decir, a partir del 15 de febrero o primera quincena de marzo y no solamente es el momento sino cuántas veces se hace en el año porque tradicionalmente siempre se ha hecho dos deshijados al año, uno en mayo o junio para dejar el hijo definitivo y otro en octubre o noviembre para quitar el hijo de fondo. De todas formas esa no es la técnica adecuada sino lo bueno es darle muchos pasos sucesivos a la planta para ir adecuando su crecimiento y en caso de que esté retrasada elegimos el hijo antes y en caso de que la planta esté muy bien desarrollada con varios tetos pues los dejaremos para elegirlos definitivamente en mayo o junio que es la fecha normal de deshijado. Miguel, en esta planta por ejemplo ¿cuál es el hijo que tú elegirías y por qué? El hijo con el tamaño que tengo de hijo que está un poco retrasado para esta fecha me iría a este teto de aquí aportándole tierra con esto consigo completar el ciclo y evito dejar el hijo de fondo que es el peor de todos el que peor se va a desarrollar y que le caiga la fruta justo encima del hijo de fondo entonces de esta aunque este es muy bueno se me saldría fuera de la marca o plantación y podría elegir este teto que a esta fecha cuando llegue marzo esto va a estar muy bien desarrollado y esto aportándole un poco de tierra o materia orgánica así es posible y si la economía lo permite se va a desarrollar perfectamente ¿existe alguna práctica que mediante el deshijado pueda uno corregir fallos en la plantación o puede servir para corregir fallos en la plantación? Con un deshijado con la práctica que se llama dejar mancuernas en la isla de La Palma y Tenerife y dobles en la provincia de Gran Canaria se pueden corregir fallos cuando una planta se me ha ido retrasando se me ha llenado de picudo y la hemos perdido y se trata de dejarle dos hijos por planta normalmente se suele dejar por cada planta un hijo sucesor pero en casos especiales se le dejan dos hijos para dejar una mancuerna hay que elegir dos tetos que estén adelantados que hayan nacido enfrentados no pueden estar los dos en el mismo sector y con ello conseguiremos tapar los huecos y al cabo de dos o tres años volver a colocar las plantas otra vez que llevan en su momento adecuado y para terminar Miguel ¿cuál es el error más frecuente al efectuar un deshijado? el error más frecuente normalmente es deshijar elegir el hijo de fondo es decir dejar el primer hijo que nace que es el peor hijo de todos y eso lo que va a provocar es que bueno ahí tenemos un caso que es un caso práctico que es dejar el hijo que está por delante que va a crecer justo debajo de la fruta que va a nacer y cuando esa fruta se empiece a desarrollar y el hijo se empiece a desarrollar se van a encontrar los dos con lo consiguiente se van a rozar las manos de abajo de la fruta va a perder un 20 o un 30% de calidad solamente por roces y el hijo al mismo tiempo va a crecer mucho más despacio porque se va a ver estrangulado por la cabeza de la madre y el hijo y el hijo y el hijo Gracias por ver el video Gracias por ver el video